Hyundai está de enhorabuena ya que cumple 30 años en el mercado español y para celebrarlo lanza una versión especial que os presentamos el i30 N-Line 30 aniversario Nuestros probadores se han puesto al volante de un tipo de vehículo que en el norte de Europa causa furor y es que el Audi A6 Avan despunta en todos los ámbitos Además os traemos un vehículo del que solamente se van a producir 25 unidades que ya están todas vendidas y es que el McLaren Solus es un vehículo especial